Música Curioso las dos monjas acusadas de robo son las hermanas Mary Margaret Cresper, exdirectora, y Lana Chan, ex profesora, de la Escuela Católica San James de Los Ángeles. ¿Qué es el cirujano? Las monjas se retiraron de sus servicios en el colegio a principios de este año y admitieron ser ladronas. Se mostraron arrepentidas y prometieron que iban a devolver el dinero. Mira más, se quejó de su esposa por no hacer nada, y su carta hizo viral. Este robo salió a la luz de casualidad por medio de una auditoría interna cuando realizaron un chequeo y se dieron cuenta que las cuentas no cerraban. Sabemos que solían viajar con frecuencia. Sabemos que acostumbraban visitar casinos, y la verdad es que usaron la cuenta de la escuela como su cuenta personal, aseguró el abogado del colegio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!